Encuentro de agricultores, para los que no han estado en los otros encuentros, les voy a pedir que por favor me levanten la mano los compañeros de Cot, Cartago. Los agricultores de Cartago, son la mayoría, son como 20. Los agricultores de San Mateo, ya nosotros visitamos San Mateo, el primero que visitamos fue Cot, luego visitamos San Mateo y este año quedamos ya para concluir y presentar los resultados del proyecto, reunirnos aquí en Parrita. Los compañeros de Parrita, sean todos bienvenidos, bienvenidos a este cálido lugar en desarrollo Parrita, es un cantón con muchísimas riquezas que todavía están en desarrollo. Estamos aquí en medio de Quepos, que ya tiene todo un desarrollo ya de hace años, una manera ahí de ser entre Jacó también, pero bueno, yo no soy de Parrita, pero yo estaba en reuniones donde los Parriteños se proponen un desarrollo diferente en esta zona. Entonces, para eso hay que trabajar mucho, meter el hombro para lograr, no repetir Quepos, ni tampoco repetir Jacó aquí en Parrita, sino hacer algo diferente. En esa reunión los Parriteños decían que Parrita sea de las familias, que Parrita sea un lugar donde la familia puede venir, puede venir a descansar juntos en familia, ojalá libre de tantos peligros que haya. En las otras zonas que están aquí al lado, ¿verdad? Entonces, este lugar, esta clínica es nueva, como ustedes lo pueden ver, es un proyecto nuevo que ha ganado Parrita, se ha ganado con el esfuerzo de muchos. Y esto eran fincas, si no me equivoco, fincas de Palma. Y se hizo este desarrollo aquí, por acá también a nosotros, a la UNED, nos donaron un lote, probablemente a fin de año, a fin de año, no sé de cuál, pero esperamos que pronto la UNED de Quepos, que siempre decimos UNED de Quepos, venga a Parrita, aquí nos donaron un hectárea, el mismo señor que donó para esta construcción, nos donó a nosotras un hectárea y la universidad ya le toca la construcción, aquí vamos a ser vecinos. Por ahí está la Comisión Nacional de Emergencias también y a la par va a estar la UNED, la UNED de Quepos en Parrita, no, ya va a ser UNED Parrita. Vamos a darle la palabra a don Carlos Céspedes, don Carlos es un agricultor, de aquí, del asentamiento Los Ángeles, él representa a sus compañeros, nos va a decir unas palabritas de bienvenida. Está cansado porque han corrido mucho, pero aquí está. Muy buenas tardes a todos, qué privilegio es tenerlos todos aquí de nuevo, lo de Scott que ya lo conocimos, ya tenemos varios meses, los felicito por estar en este lugar. También lo de San Mateo, que también ya lo estuvimos con ellos hace como cinco meses, fue una alegría también estar allá y hoy es una bendición de tenerlos aquí. Es una bendición de ustedes aquí, es una bendición de tener al diputado don Gerardo, así como ustedes lo ven a él, cuando él nació, yo lo tuve en mis brazos también, lo chiné por varios tiempos que trabajaba cuando estaba el papá de él. Y gracias a Dios por él, por él, por él, tengo mi parcelita aquí, ¿verdad? Él fue el que me ayudó para que estuviera aquí. También le doy gracias a Dios por el presentante de LIDA, don Gerber, también que está aquí con nosotros. Y también un gran amigo, este hombreito que ya estuvo con nosotros, don Luis Paulino también, don Luis Paulino, bienvenido y gracias por estar aquí apoyándonos también a nosotros, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, también quiero darle gracias a los santamientos de Los Ángeles y a mis compañeros, ¿verdad? Que ellos están hoy presentes. Es un privilegio que estén aquí también ustedes con esta gente. Aquí estamos, como le digo yo a ustedes, aquí estamos con balas pesadas, ¿verdad? Y para nosotros es un privilegio tener gente tan importante como tenemos a cada uno de ellos de la UNED. Tenemos aquí a don Albino, que es ese señor, don Paulino, que es un gran hombre, ¿verdad? Que aquí nos está siempre ayudando. Bueno, que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Gracias, don Carlos, por sus palabras de acogida, de bienvenida. Vamos a dar la palabra a don Luis Paulino, en representación también de nuestra universidad. Buenas tardes. Buenas tardes, complacidísimo de estar acá esta tarde con ustedes, acá con el compañero diputado, don Gerardo Vargas, nuestras compañeras de los centros universitarios de la UNED, Lourdes, Fanny y por ahí Janet, que no sé dónde, qué se me hizo Janet. Allá está Janet. También contarles que de parte de nuestro centro, bueno, de parte de la UNED además, no solo de nuestro centro, hay tres compañeritos que están acá contribuyendo en la parte técnica de transmisión de la actividad, que son allá Sebastián Furnier, que está allá. Pero levantate, Sebastián, para que te vean. Luego André Padilla, el mechudo este. Y Francis, que no sé qué, hay Francis, que está aquí con la cámara. Ellos son compañeros nuestros, Francis y André, son parte de nuestro centro. Sebastián es del programa Onda UNED, que no es parte de nuestro centro, pero es como si fuera la familia, siempre trabajan y colaboran con nosotros en muchas cosas. Ellos están acá también contribuyendo para que esta actividad que se transmita por internet, quede grabada y podamos colocarla en internet para que luego pueda ser vista por quien quisiera verlo, por ustedes mismos que después puedan verla y descargarla y compartirla con más gente. Bueno, yo pues hablo de parte de la UNED, efectivamente, porque soy parte de esa universidad desde hace muchos años. Y es una universidad con la que me siento muy comprometido, a la que amo mucho. Pero en particular hablo por nuestro centro de investigación, el centro de investigación en cultura y desarrollo, SIGDI, que lo tenemos aquí representado en este banner, ¿verdad? Gracias, señor presidente. Muchas de ustedes la conocerán, la recordarán, una compañera que ha trabajado muy intensamente, muy fuertemente en este proyecto. Solo que Tania hace unos días atrás, en una gira de trabajo como parte del proyecto, allá en la región de Cot, en Cartago, tuvo una caída, se fracturó una pierna, ha estado hospitalizada por algunos días, ya le tuvieron que operar, yo entiendo que tuvieron que ponerle algo ahí en la pierna, un pines o algo así. Ya está en su casita, pero obviamente tiene que estar en completo reposo. Lo que esperamos es que pronto esté restablecida. Yo le mandé a decir que en julio íbamos a hacer la primera maratón SIGDI, y que ella tenía que correr en esa maratón, así que tenía que ponerse bien obligatoriamente de aquí a la maratón. Este proyecto, como les cuento, ha sido coordinado por Jorge y por Tania, como parte de uno de los programas que forman nuestro centro. Si ustedes ven aquí el banner, y ven estas tres cositas, estos tres representan, presentan esas tres partecitas, que forman nuestro centro. El centro está organizado en tres programas de investigación. Este PROICAN, este que está en el centro, es el programa que coordina Jorge, y este proyecto de investigación se desarrolla en los marcos de ese programa, de lo que nosotros llamamos el PROICAN, es parte del PROICAN. Entonces, es un proyecto de investigación cuyo propósito era estudiar las condiciones en que se desenvuelven las familias agricultoras campesinas, trabajando con ese fin en tres distintas comunidades. Es estudiar, digamos, por un lado la parte cultural, todo lo que significa desde el punto de vista de la cultura, esa agricultura familiar campesina, pero estudiar también las problemáticas económicas asociadas a la producción campesina y el contexto político en general muy poco favorable, como ustedes bien lo saben, en relación con la agricultura familiar campesina. Y cuando digo contexto político, pues que el señor diputado me escuche, que efectivamente es un contexto político poco propicio a la agricultura familiar campesina. Ustedes saben que las políticas de los gobiernos, no solamente de este gobierno, de los sucesivos gobiernos de los distintos partidos, no han sido particularmente generosas con la agricultura familiar campesina, si ustedes lo saben, porque lo han vivido en carne propia. Ahora, parte de ese tipo de cosas es lo que el proyecto ha querido estudiar, ha querido estudiarlo sobre el terreno en diálogo directo con las familias campesinas, ¿verdad? Por eso se ha trabajado en estas tres comunidades, se trabajó allá en Cot, se trabajó aquí en Romacri, en San Mateo, y en la comunidad campesina acá en Parrita, ¿verdad? Y como parte de esto, pues se han logrado realizar estos encuentros, cuando se realizó el encuentro allá en Cot, en aquel frío tremendo de Cot, el año pasado, la verdad que no pensábamos que el asunto iba a continuar, la pura verdad que se programó ese encuentro, muchas de ustedes, muchas y muchos de ustedes de acá de Parrita, o de Romacri, fueron allá, de estas tierras calientes, se movieron allá, aquellas tierras frías, en las faldas del volcán Irasú en Cot, y lo que menos nos imaginábamos es que la cosa iba a continuar, ¿verdad? Pero dichosamente continuó, y continuó en gran medida porque ustedes quisieron que continuara, ustedes en Cot, se realizó la actividad que realizamos en Cot, fue muy linda, desde todo punto de vista, algo tremendamente bonito, y ustedes mismos dijeron, bueno, la próxima vez vamos para Romacri, a la gente de Romacri dijo eso, ¿verdad? Así fue, la gente de Romacri dijo, les invitamos para que nos encontremos en San Mateo, en Romacri, y ahí se fijó fecha, y efectivamente nos encontramos en Romacri hace un tiempito atrás, que igualmente fue una actividad maravillosa, lindísima, y hoy estamos, digamos que culminando con este encuentro aquí en Parrita, que es el tercer encuentro, pero espero que no sea el último, ¿verdad? Oye, incluso, yo esperaría que se cree una especie de hermandad entre estas tres comunidades, y a partir de aquí un trabajo conjunto, una colaboración conjunta, sepan que de parte nuestra, como unidad académica, en una universidad pública, pues hay el mayor compromiso, toda la disposición para seguir colaborando con ustedes, en lo que modestamente esté a nuestro alcance. Imagínense que se supone que la misión nuestra como centro de investigación es hacer ciencia, así, con todo lo solemne y lo grandote, digamos, lo pesado, que resulta la palabra ciencia, ¿verdad? Porque se supone que eso es lo que hacen los centros de investigación en una universidad. Pero nosotros lo que tratamos es de hacer ciencia sobre la sociedad humana, sobre la misma sociedad en la cual nosotros vivimos. Y en este caso en particular, sobre lo que significa la agricultura, el campesinado, las organizaciones campesinas, las familias campesinas, ¿verdad? Pero entonces, en ese caso, la ciencia no se puede hacer si no se hace a la par de quienes están ahí, en el mundo real, haciendo la agricultura, dando la lucha por poder cultivar la tierra, dando la lucha por sus propias familias, ¿verdad?, por el bienestar de sus familias. Y bueno, eso es más o menos lo que hemos intentado, por ahí hemos querido llevar las cosas en ese diálogo, en ese acercamiento, en esa colaboración con, en este caso, en este caso en particular, con ustedes, agricultores, agricultoras, familias campesinas. Hay otros casos similares en otros ámbitos, por ejemplo, en el campo indígena. Hemos también trabajado el tema indígena, otras personas, no este equipo, otro equipo de gente que forman parte de este otro programa que llamamos ProCultura. Dentro del programa que llamamos ProCultura, hay un equipo de gente que está trabajando con pueblos indígenas y de forma similar, parecido a esto, es un trabajo donde los investigadores, las investigadoras, tienen que ir ahí a trabajar, a conversar, a sentarse con los indígenas, con los pueblos indígenas. Por ejemplo, lo hemos hecho allá en el sur-sur, con los pueblos noven, que están en la pura frontera, por el lado de Neyli, por ahí. Ese es nuestro trabajo, es un poquito por ilustrarles. Hay otras cosas, no solo eso. Con organizaciones de mujeres, por ejemplo, lo hemos venido trabajando también, etc. Sería un poco largo para que ustedes tengan una idea del tipo de trabajo que hacemos, de la forma como tratamos de que a la hora de hacer ciencia, que es la responsabilidad que la universidad nos encomienda, ciencia sobre la sociedad, sobre la cultura, el mundo real de los seres humanos en la sociedad contemporánea, pues también queremos que sea una labor científica que se realice a la par de la gente que está ahí dando la pelea día a día. Y bueno, yo creo que eso es lo que han hecho Jorge y Tania, con gran convicción, con gran compromiso, a la par de Fanny, de Janet y de Lourdes. Y para nosotros, pues muy complacidos, muy satisfechos de ello. Esperamos que sea también de provecho para ustedes, que al final de cuentas eso es lo que realmente importa, que sea de provecho para ustedes, agricultores y agricultoras de estas tres comunidades. Pues lo dejo ahí, ya no me extiendo más, yo creo que ya me extendí en exceso. Así que muchas gracias y supongo que seguirá ahora. Gracias. Gracias a usted, don Luis Paulino, por sus palabras. Don Gerber, lo invitamos a pasar a la mesa principal. Usted ha sido una persona muy cercana y muy colaboradora de los agricultores de Los Ángeles. Entonces, venga aquí con nosotros. Paseada. Escuchamos ahora las palabras del señor diputado de la zona, ¿verdad? Es un lujo aquí. Tenemos el representante. Ustedes tienen aquí su representante. Allá ahora sí. Ah, bueno, y antes de darle la palabra, le voy a pedir yo que por favor nos ayude a ejercer presión en la universidad para que la construcción de la UNED aquí no esté tan largo. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, yo quisiera empezar dándole gracias a Dios por permitirme estar aquí en mi pueblo. Para los que no son de aquí, este es mi pueblo. Así que más bien les doy la bienvenida a los amigos de Cot y de Romacri. Parrita es un pueblo, ningún panadero habla mal de su pan, ¿verdad? Pero Parrita es un pueblo del que me siento orgullosísimo. Aquí crecí, aquí tengo muchos y muy buenos amigos. Es un pueblo de gente trabajadora, de gente honesta, de gente buena, de gente que quiere salir adelante. Y por eso les damos la bienvenida porque sabemos que si están aquí es porque son gente, los amigos de Romacri y los amigos de Cot, son gente que también quiere salir adelante, que también quiere luchar, que también quiere que sus familias estén cada día mejor. Yo, orgullosísimo de estar aquí, muchas gracias a Lourdes. Les voy a contar algo que ella no ha dicho. Un día de eso me llegó un mensaje al Facebook, y era de Lourdes, invitándome a estar aquí, me dijo que algunos amigos de campesinos de acá me habían mandado un mensajito para invitarme, y yo le dije que era un martes, que era un poquito incómodo, pero que iba a hacer el esfuerzo, y aquí estoy porque de verdad me interesa. Me interesa porque el sector agropecuario y sobre todo las familias campesinas, como bien lo decía don Luis Pablino hace un rato, han venido a menos, o por parte de la atención del Estado han venido a menos. Fíjense ustedes que el presupuesto del sector agropecuario hace 20 años era de 9%, o sea, del total de lo que se gastaba el Estado, el 9% era para el sector agropecuario. ¿Saben cuánto es hoy en día ese porcentaje? El 0.4. O sea, de casi el 10% que se dedicaba por parte del Estado a incentivar el agro, hoy no es ni siquiera un 1%, hoy es el 0.4%. Y bueno, nuestro origen es un origen campesino. A mucha gente, o alguna gente a veces le da pena decir que viene de la tierra, que viene del campo, que todo lo que... Yo todo lo que tengo se lo debo a la agricultura. Y los amigos parritaños saben que es cierto. Hasta mi título profesional como abogado, se lo debo a la agricultura, se lo debo al esfuerzo de Don Juan Vargas allá en las vueltas, de mi papá, Don Gerardo Vargas, enterrando las uñas en la tierra y haciendo producir la tierra. Yo creo que tenemos un gran reto todos, y no se vale echarle la culpa al gobierno. Yo soy diputado de oposición, no estoy en gobierno en este momento, pero creo que es una responsabilidad de todos, de los que están en gobierno, de los que estamos en oposición, y del pueblo también, de hacerse sentir. Porque, como les decía, todos venimos del sector agropecuario, todos venimos de una u otra forma, nuestros papás o nuestros abuelos tuvieron algo que ver con la agricultura. Así se forjó Costa Rica. Y tratar de ignorar eso, mi querido amigo Herbert, sería engañarnos a nosotros mismos. Dicen que no sabe de dónde viene, no sabe para dónde va. Así que por eso estoy aquí. Estoy aquí porque sé de dónde vengo, porque además Dios me dio la posibilidad hace 10 años de llegar a ser presidente ejecutivo de LIDA. Ahí conocí a muchos amigos y amigas de las que hoy están aquí, y ahí me tocó ver nacer al asentamiento Los Ángeles. Y bueno, yo me alegro mucho, por ejemplo, el caso de Carlos, verlo aquí como dirigente, verlo, que además, pues, nos ofrecía unas palabras. Se ha hecho un discurso bien bueno, Carlos. Y verlo organizando la comunidad y tratando de luchar para que el asentamiento esté cada día mejor. Yo, la verdad, me alegro muchísimo. Mi mensaje es para ponerme a las órdenes. Mi mensaje es para decirles que ante el llamado de Lourdes, por supuesto que le dijimos que sí, que íbamos a hacer el esfuerzo. Y aquí estamos, con la fe de poner un granito de arena. Los felicito por lo que están haciendo. Felicito a la UNED. El programa, no recuerdo cómo se llama, perdón. El programa que... El Centro de Investigaciones. Sí, yo los felicito porque realmente es lo que deben hacer las universidades. Realmente la proyección a la comunidad y esa investigación para que sepamos para dónde ir, para que sepamos cómo mejorar, cómo hacer que la gente viva mejor. A eso es lo que se deben dedicar las universidades y todos sus recursos. Y por supuesto que sí, Lourdes, por supuesto que me encantaría que lo más pronto posible tengamos la sede, gracias a que hemos tenido la dicha de que, bueno, que el terreno se donó por parte de don Carlos Monge, igual que este terreno. Esto que ustedes ven aquí, amigas y amigas, y los pariteños saben que es cierto, no es obra de la casualidad, ni es obra de ningún político. Esto que ustedes ven aquí, es obra de que el pueblo se organizó. Y recuerdo yo, mi amigo William, ¿cierto o no? Muchas veces estuvimos en el puente ahí, bloqueándolo y demás, para tener una clínica digna para los pariteños. Y no fue obra de ningún político, ni fue obra de nadie más que del pueblo. Así que, bueno, y por supuesto que hay que reconocerle a don Carlos Monge, que donó el terreno, y eso hay que reconocerlo. Así que, pues, igual vamos a luchar por ese centro universitario, Lourdes. Entonces, ponerme las órdenes, y ojalá que se hacen otra, como anunciaba don Luis Paulino, ojalá me inviten. Porque estaba muy rico galleto. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Gracias a usted, don Gerardo. Y don Gerber. Le paso el micrófono. Un saludito aquí a los amigos. Gracias. Bueno, y, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas, primero. Sin embargo, tenemos la presencia hoy de excelentísimas personas. Don Luis Paulino, que no había tenido ninguna oportunidad de hablar con él, pero sí quiero decirle que he comentado algunas cosas de este programa con Lourdes. Con Tania. 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 Don Jorge Luis. Don Jorge Luis. Y yo quiero decirle, don Don Luis Paulino, que nosotros estamos en la mejor disposición. Y así como se lo repetía a ellos, nosotros estamos en la mejor disposición también de colaborar en todo lo que sea posible para que esto sea todo un éxito. Pero también, muchachos y muchachas, este, muchachos y muchachas, también, pues, quiero saludar a una persona de nuestro pueblo que ha dado una gran lucha por todos los habitantes, no de parrita, de todos los cantones aledaños, que está ahí, que hay que aprovecharlo, ni modo, hay que aprovecharlo, que tiene características muy propias de nuestros cantones, que es el licenciado Gerardo Vargas. Y yo pido para él, por favor, un gran aplauso. Perdón, Lourdes, usted me dio el micrófono. Yo quiero decirles, muchachas y muchachas, que, no sé, hay que ponerse como una mano en el pecho para cuando representantes de instituciones de educación superior, como es la UNED, estén aquí con nosotros, porque esta es una institución que tiene, bueno, me aclara, Lourdes, una metodología para trabajar a distancia, o sea, podemos estar apiando aguacates, sembrando moringa, por allá, pero también podemos estar estudiando. Entonces, mañana podemos ser profesionales. No digo esto solo para los parritaños, verdad, ahí están nuestros grandes compañeros de Romacri, que algunos, algunas caras medias conocidas, y los de, de Quercón. Bienvenidos también a este cartón, y ojalá que estén muy contentos. Bueno, yo espero en Dios, en la acción de todos ellos, para que podamos hacer esto una realidad. A los compañeros del asentamiento Los Ángeles y a las compañeras, que, bueno, hemos tenido ahí una gran lucha para poder desarrollar los asentamientos que pertenecen ahora al INDER. Y quiero decirles que, no es que yo lo diga, verdad, no es que yo lo diga, es que hay una ley, vale que la trae, que hay una ley, que es la ley 9036. Esta ley, este, se reafirmó y se publicó a finales del 2012, y estamos ejecutándola en estos momentos. Y quiero decirles para los padres y madres que tienen hijos e hijas en los asentamientos, que esto es una universidad muy privilegiada, y es una universidad que nos engancha, o sea, que nos ensambla y que nos motiva para que los hijos de ustedes puedan llegar a ser profesionales. Entonces, esperemos mantener las buenas relaciones para hacer actividades conjuntas, y muchas gracias a don Paulino y a Lourdes, y a los demás compañeros de este trabajito tan intenso que han tenido. Muy amables y muchas gracias. Gracias. Gracias, don Herbert. Ahora, si algunos de los compañeros de Romacri y de COT quieren dirigir unas breves palabritas, también les paso el micrófono. Gracias. Muy buenas tardes tengan don Paulino, el señor diputado, don Jorge, compañeros de COT, compañeros del asentamiento Los Ángeles, Esparrita, Janet, Fanny, muchas gracias. A ustedes les debemos, a Jorge, a Janet y a Fanny, que el asentamiento Romacri esté aquí presente. Se hablaba de la ayuda del gobierno para con nosotros los agricultores. Cuando tuvimos la reunión en Romacri, tuvimos la dicha de tener al señor alcalde, personeros del INDER, personeros del MAC, y empezamos la lucha. Recuerden ustedes cuando subieron a Romacri, que el camino no estaba pavimentado, ya lo tenemos pavimentado. Recuerden ustedes que todavía no teníamos agua potable, ya está funcionando la planta de tratamiento. Como dijo el compañero, esto es de nosotros, los de piso de tierra, amparados con el gobierno y con instituciones como la UNED, que nos permiten agruparnos y enseñarnos cómo llegar a esas grandes instituciones que son las que manejan nuestros dineros por nuestros impuestos. Cuando sepamos eso, de cómo y por qué, si presentamos un documento y nos lo dan como sellado, sabemos que tienen 20 días para respondernos y no de estarnos dando a tolillo con el dedo. Todo eso lo aprendimos nosotros a través de las reuniones que tuvimos con la UNED. Nosotros íbamos y conversábamos y nos decían, sí, vamos a ayudarles. Y pasaban los días, las semanas, los meses y no teníamos la ayuda. Ahora todo papelitos hablan, dicen los chinos. Y señor diputado, cuando le llegue una petición de los agricultores de Los Ángeles, ténganlo por seguro que ustedes van a encontrar una mano amiga porque él también es de piso de tierra que gracias a su padre y a gente de aquí de Parrita logró estudiar a través de aquellos que metían las manos dentro de la tierra para sacar los productos. Muchas gracias, señores de Los Ángeles de Parrita. Delicioso el almuerzo. Se sacaron bien sacado el clavo. Es más caliente aquí que Romacri. Gracias. Gracias compañero y alguno de COT que quiera saludar también. Si allá viene el señor. Bueno, parece que tenemos la presencia de un diputado. ¿Quién es el caballero? Mucho gusto de conocerlo. de conocerlo. Mi nombre es Alcides Ramírez. Soy miembro de la Junta Directiva del Centro Agrícola Cantonal de Uribe 1. y ahora escuchaba del compañero ahí al final, llegué casi al final de su presentación. pero cuando alcancé a oírle de una lucha de hace unos años y de que esto que hoy les da sombra, que les da protección, que les da salud, que les da una gran cantidad de servicios, ha sido una lucha. de aquí en el pueblo de Los Ángeles. Es que se me ocurre enviarles un mensaje y un saludo a la mayoría de los presentes y de las... y de la... de los presentes y de las señoras y señoritas presentes que estén de aquí en el barrio de Los Ángeles. y por supuesto no dejando de saludar a otros grupos que han venido a concentrarse aquí a Parita. Digo estas palabras porque yo digo que no tenemos que dormirnos. No tenemos que descuidar y no tenemos que dejar de vigilar porque este país con el respeto que se merecen todos los señores y señoras que estén enredados en la política de este país porque este país lleva un rumbo muy incierto. Y es que ayer precisamente tuve la posibilidad de participar en un foro donde nos invitó o nos invitaron otros diputados que se celebró en el edificio del Infocop y precisamente es para hablar del tema de un negocio más que quieren hacer algunos grandes empresarios de este país con lo que se denomina la Liga del Pacífico o no sé si será Liga o la cosa es que estamos hablando de países como Colombia Perú Chile y otro más por ahí que ahorita se me fue México que está al norte de nosotros entonces yo digo que la parte campesina de este país ahora venía haciendo memoria porque hace unos 40 años yo un poco más carajillo anduve en estas tierras y entonces recuerdo algo de lo que significa ver esos embravidos de palma africana es como se llama y el sacrificio que requiere ahora observaba ahí donde dejaron las bucetas de la universidad esas piñuelas no es nada fácil pareciera ser así como bajar un poquito y no es nada fácil bajar eso del árbol o de la palma que entiendo que es como se llama aquí seguimos siendo verdaderamente sacrificados porque yo pertenezco a una generación de agricultores desciendo directamente de de una población al puro pie del volcán Irasú que hemos tenido durante más de 200 años mucho que ver con la parte de desarrollo de la zona norte de Cartago y esa parte norte junto con la parte baja de Cartago estamos hablando de algo así como del 40% de la producción hortícola frutícola y lo que es propiamente el el material menudo legumbre que se necesita en este país uno sale a la calle y escucha a toda gente de toda índole de todos los tamaños ya no hablamos solo de agricultores así como muy pequeñitos ni medianos sino el grande agricultor de este país se está quejando de la situación que lo acosa y no sentimos muy lamentablemente no sentimos que tengamos ese apoyo ese apoyo desinteresado cuesta escuchar en pude darme cuenta a través de las noticias que difícilmente el año pasado se prestó de la totalidad de algo así como de unos 419 mil millones de colones no se prestó o no llegó al agro si acaso un 3.9% de ese monto quiere decir que es sumamente bajo porque el pequeño mediano inclusive ya el agricultor fuerte de este país no tiene los recursos para poder prender o poder darle contenido a un prestado bueno no veníamos a hablar de asuntos políticos y tal vez de asuntos de carácter económico realmente agradezco mucho la oportunidad que nos han brindado de que hayamos podido estar aquí juntos compartiendo puntos de vista compartiendo criterios y por supuesto que es muy importante poder compartir un poquito de la cultura y de lo que somos cada uno esa frase que dijo el compañero muy bonita hay que saber de dónde venimos para ver a dónde vamos los felicito por la organización los felicito por esto tan bonito y los felicito porque casi en todas las zonas del país nos ha tocado esa dura muy dura tarea de que si no peleamos por lo que nos pertenece y por lo que nos da derecho a tener no conseguimos las cosas muchas gracias por el espacio muy amable y muy buenas tardes gracias a usted hay otro compañero que me pide la palabra muchas gracias doña Lourdes buenas tardes a los compañeros de Cartago los compañeros de San Mateo al señor diputado de la zona licenciado Gerardo Vargas Rojas al director del INDER don Herbert González a don Luis Paulino a Lourdes a las compañeras que vinieron con doña Lourdes también y a los compañeros que están llevando a cabo el trabajo de transmisión también un saludo para todos ustedes quería poner en evidencia y tal vez la necesidad de transformar la ayuda al agro por parte del Estado es preocupante muy preocupante cuando se habla en cifras y en datos que nos trae hoy don Gerardo Vargas de ese menos el uno por ciento del presupuesto nacional cuando hace veinte años teníamos el nueve por ciento lo que más ni menos significa que lo que quieren es desaparecer al agro nosotros ponemos el esfuerzo en nuestras parcelas que nos fueron dadas para producir pero pareciera ser que la política del Estado o la política de los gobiernos de turno es otra el año pasado participé con unos compañeros de un seminario en la Catalina allá por Heredia arriba en San Rafael les queda eso había un expositor de Argentina y había gente de la FAO también ¿verdad? y se hablaba de la de la eficiente o de lo eficiente que es la agricultura familiar decía ese expositor que en Argentina el sesenta y cinco por ciento de la alimentación es producida a través de la agricultura familiar pero que el Estado argentino con esa cifra de producción subvenciona en un gran porcentaje a los pequeños productores nosotros al contrario por ejemplo yo les puedo contar en mi caso particular yo soy avicultor un pequeño avicultor con una pequeña granja con mucha ayuda de la institución y cuando fui a las entidades financieras a presentar la solicitud para extender un poquito más la producción entonces me pidieron un plano para ser un gallinero avalado por el Colegio Federado de Arquitectos e Ingenieros a mi me dio mucha risa y le dije mire vale más los servicios técnicos profesionales que el gallinero y me supongo que a muchos de los que hoy están los presentes les ha pasado eso y más pareciera ser que en este país la tecnología nos está ganando a la producción agropecuaria muy por encima y yo no es que esté en contra de la tecnología porque miren el sonido que tengo es de mi propiedad también porque me dedico a eso ¿verdad? es el sonido que está sonando ahí acá pero yo le preguntaba a los chiquillos yo tengo cinco hijos y les decía y comentaba con ellos mire ¿qué vamos a comer dentro de 20 años? ¿programas de computación? si no rescatamos la agricultura y cuando se me permitió en ese seminario de la Catalina la heredia la palabra estaba la ministra en ese entonces doña Gloria y entonces les decía yo mire aquí hay que volver los ojos a la educación y meter a la materia de agricultura desde las bases de la niñez costarricense desde el kinder la escuela el colegio las universidades como materia obligatoria y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros nos obligaban a llevar un machete de suelo porque había que limpiar las heras que sembrábamos en la escuela usted hoy en día le dice a los chiquillos y no conocen un machete de suelo posiblemente dirán y que se siembra ahí porque entonces si están entrenados y vale eso vale porque también hay que prepararse tecnológicamente pero también hay que prepararse para la comida porque si nos quedamos sin comida entonces ¿qué vamos a hacer? ojalá que sirva este trabajo de la UNED para que posteriormente se enderezca ese rumbo que tiene este país a base de esos programas de desarrollo que tiene la universidad muchas gracias 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 don William por su reflexión y ahora vamos a continuar con lo que todos hemos esperado los resultados de esta investigación si es los resultados de la investigación vamos a brincarnos ahí del programita que fue el café porque estamos muy llenitos ¿verdad? dentro de un rato cuando los invitamos en los programas que mandamos invitamos a que el último punto sea ir de gira al asentamiento de Los Ángeles para que los amigos que son de COD y de Romacri puedan conocer las parcelas de nuestros compañeros de Parrita donde viven como viven como son sus parcelitas que siembran de donde han salido esos productos que han compartido con ustedes en otros momentos allá va a ser el cafecito y allá se va a compartir las cositas que trajeron para compartir en la casa de don Carlos ya él se fue a prepararlo pero vamos a escuchar a don Jorge que nos va a hacer la exposición del estudio que hemos hecho con la ayuda el apoyo la información que ustedes nos han brindado de sus lugares de sus cultivos cultivos de su historia como agricultores entonces cedemos la palabra a don Jorge Luis bueno muchas gracias buenas tardes muy buenas tardes en realidad para mi es un gusto especial no solamente verlos a ustedes sino esta oportunidad de encuentro es muy difícil que agricultores de acá y de más allá se encuentren entonces realmente hay que celebrar ¿por qué? hay alguna razón pero es por respeto a usted señor a ver si algún día se me engorda bueno les decía que hay que celebrar este momento de encuentro yo quisiera que por un segundo nada más por un segundo le demos pensamiento a esto que está pasando en estos momentos nosotros somos una familia que yo sea de apellido Hernández Salazar Carpio Benavides eso es secundario la familia del campo es una familia todos nosotros venidos del campo hemos pasado las mismas tristezas y hay que agradecer a la vida que hemos llegado en mi caso a los 35 años ¿verdad? casi el doble no que hemos llegado y hemos tenido familia y tenemos un pedacito de tierra donde sembrar hay que agradecer yo quisiera que antes de comenzar nos demos un segundito para agradecer que estamos reunidos como familia que estamos reunidos como familia sin pensar que yo soy de aquí o soy de allá porque en el campo es la misma situación algunos con los fierros de animales otros con una lechuga otros con un pedazo de banano lo que fuera pero es lo mismo entonces nosotros como familia tenemos que buscarnos y ojalá y es la única idea que yo pido ojalá que ustedes como agricultores y agricultoras de estos tres lugares se sigan buscando se guarden teléfonos se guarden direcciones se visiten aprovechemos a la UNED pero si no es la UNED aprovechemos a INDER o aprovechemos a quien sea para seguir juntándonos esa es la única idea que quiero dejarles voy a si alguien me puede ayudar a abrir esta computadora quien es la dueña el dueño aquí está para presentar para ver si presento brevemente porque vemos que hay un cambiecito y me parece muy bien que nos echemos un café en el asentamiento ah debajo de un palo correcto con el suave rumor de un de un mosquito ahí jodiendo en la oreja vamos a ver ya casi que están Gracias. ¿Se oye? ¿Sí se oye? Sí. Entonces vamos a presentar, hacer una presentación de resultados preliminares. Esto de preliminares es porque todavía tenemos que procesar mucha información y como ustedes saben, no está Tania. Y Tania es, no digamos la mano derecha de este asunto, es la mano derecha, el cuerpo, la espalda y media nalga, por lo menos, de todo este cuerpo de investigación que hemos realizado. Entonces hay mucha información que Tania hoy no le está aportando lastimosamente por lo que le pasó. Entonces, vamos a comenzar por la problemática. ¿Qué era el tema al que se refirió esta investigación? Bueno, el tema, la problemática primero que todo, ¿se ve bien? ¿Con la luz? Bueno, acá, aquí es, ok, aquí es bien interesante tomar en cuenta que en esta investigación participan muy diversas instancias. Por un lado, un centro de investigación que se llama CICDE y el programa PROICAM, ahí están personas como Luis Paulino, Tania, este servidor, ¿verdad? Centros Universitarios de la UNED, es otra cosa interesantísima. Y ahí encontramos a Lourdes, ¿verdad? A Fanny, a Janet, a Ana Isabel, que no está presente, es la representante del centro de Cartago. Y está Jocelyn, Jocelyn, ¿qué se me hizo? Anda en el baño. Bueno, Jocelyn, que está sentada por ahí, que han estado participando. Las comunidades mismas, ¿verdad? Que ya han sido aquí representadas. Y con los grupos de agricultores, parceleros de las tres comunidades. Organizaciones, UPA Nacional, en el caso de Cartago. La representante regional de Cartago ha estado como integrante del equipo. El centro agrícola, que nos ha aportado muchísimo, y asociaciones locales. Y las instituciones regionales, como INDER, que estaba aquí representado. Y en su momento, otras como Mideplan, etc. El proyecto tiene un título grande, ¿verdad? ¿Alguien puede leerlo? ¿Quién me lo puede leer? Ese es el tema que nos interesa. Vamos a ver si lo puedo traducir. A ver si lo puedo traducir. Me ayudan los compañeros que hablan por ahí, para ver si acaso me doy a entender. A ver si me ayudan los que están hablando, para poder yo presentar mejor la idea. Lo que queremos es ver, qué aporte hace cada comunidad al tema alimentario en el país. Y para eso escogimos estas tres comunidades. Y viendo el trabajo desde las familias del campo, parceleros, pequeños productores. Hay algunos temas que nos interesan, como todo lo que es el tema de seguridad alimentaria. El tema de soberanía alimentaria. Son temas que hoy día se usan mucho en la política. Hoy día eso se usa mucho. Desde el Presidente de la República habla de esos temas. Y hay que hacerlos valer. Creo que Alcides lo dijo con claridad antes del representante de COT. Y está el tema de la agricultura familiar. Entonces, estos tres grandes conceptos nosotros hemos querido atenderlos. Y para eso hemos señalado cuatro asuntos que nos interesa desarrollar. Por un lado, lo que es agricultura familiar y estos temas que acabo de citar. El otro tema es el análisis específico de la comunidad de COT, de Parrite, San Mateo, en las localidades con quienes hemos conversado. El tema de las organizaciones locales es otro tema que queremos ver, cómo ha funcionado, etc. Y qué ha pasado con las políticas agrarias. ¿Algo que ver con respecto a ustedes o nada que ver si afectaron o no afectaron? Ese tipo de preguntas queremos señalar. Ahorita voy entonces al tema de cómo lo hicimos. Bien, bien. En la metodología o el cómo se hizo, cuál fue el camino. Nosotros lo hacemos desde una idea que es hacer una investigación, lo que se llama investigación, acción participativa. Bueno, es hacer una investigación, como cualquier otra investigación, pero que a la vez conlleva acciones. No es solamente sentarse a hacer preguntas y escribir y escribir, sino que conlleva acciones. Y en las mismas acciones uno aprende, uno pregunta, uno recoge datos. Entonces, eso lleva una vinculación cercana con ustedes. Entonces, eso implica que ustedes participen en la gestión de la investigación. Y a la vez hicimos unas jornadas de capacitación entre nosotros mismos. Porque como éramos tantos de diferentes lugares. Hay 12 pasos. Y entonces yo les di 12 papelitos ahí a unos compañeros. Me acuerdo que a este bandido le di el número uno que está todo roto, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ahora cada uno me diga qué dice el papelito. Vos lo tenés a mano. Ah, lo tiene, ah, lo tiene. No se preocupen. Entonces, hay 12 pasos. Hay 12 pasos en el cómo hicimos este trabajo. El número uno, me lo lee, compañero. Importaciones de investigación con organizaciones y cátedra. Seguridad. Gracias. Lo primero que hicimos fue tomar en cuenta unas investigaciones que hicimos antes con organizaciones y una cátedra de análisis sobre estos temas de seguridad y soberanía alimentaria. Eso nos sirvió como base para entrarle. El número dos. Mande, maestro. Organización de las ideas del proyecto y consultas. Ese fue un segundo, bueno, un tercer paso que es organizar las ideas del proyecto y hacer consultas a las diversas comunidades. Por acá. El dos, ¿quién lo tiene? El dos por allá está. No, el dos. Vínculos con organizaciones, comunidades seleccionadas. Bueno, entonces comenzamos a vincularnos con organizaciones para ver qué les parecía, cómo veían el tema, si les parecía, no les parecía. ¿Quién sigue por acá? Concertación y acuerdos con centros y autoridades institucionales. Muchas gracias. Concertación y acuerdos con centros universitarios. Vea, fuimos a hablar con la gente de Ciudad Neyli, con la gente de San Carlos, con la gente de Parrita, de Quepos, de Acosta. Y al final nos quedamos con estos tres. El de Cartago, el de Parrita, Quepos y el de Orotina, San Mateo. Y con ellos, con estos centros universitarios, definimos el trabajo. ¿Quién sigue por acá? Seis, por acá. Vamos a ver. ¿Seis? ¿Quién lo tiene? Ah, es que se me escondió el bandido aquel. Échale a ver. Organizaciones del proyecto, según comunidades y acciones previstas. Entonces, ya después de todas esas conversaciones, entonces organizamos el proyecto, lo escribimos, según las comunidades con las que efectivamente trabajaríamos y según la gente con la que finalmente íbamos a coordinar. Ok. El número siete, ¿quién lo tiene? Ahora sí, vamos para allá. Realizaciones de jornadas de capacitación sobre investigación rotativa. Entonces, como parte del proyecto, decidimos hacer jornadas de capacitación entre nosotros mismos para hacer la investigación. Entonces, un día nos reuníamos en Quepos, otro día nos reuníamos en San José, otro día en San Ramón, etc. Y tenemos el número ocho. Ajá, maestro. Trabajo de campo, instrumento, encuesta, guía a la comunidad. Entonces, comenzamos a hacer un trabajo de campo. Para eso, usamos un instrumento de encuesta. Ocho B. Integración estudiantes, exposición fotográfica y encuentros con capesinos. Estas son otras actividades que también hicimos para ir recogiendo la información. Y alguien tiene un ocho B. Aquí está. Guía, instituciones, conversaciones, temáticas, análisis, políticas. También estas son actividades que hicimos como parte de ese trabajo de campo. O sea, hicimos diversas actividades. ¿Alguien tiene nueve? Ajá. Condulta de textos, bibliografía y experiencias. Obviamente, nosotros no estamos, como dicen en los pueblos, inventando el agua tibia. ¿Verdad? Hay mucha gente que ha investigado, hay mucha gente que ha analizado estos temas. Y por eso hicimos mucha consulta de textos, muchas consultas de experiencias para ver qué cogíamos de otras investigaciones ya realizadas para ver cómo nos apoyaba en esto. ¿Alguien tiene la 10? Ajá. Eso. El nombre del billete. Organizaciones de encuentros. Obviamente, en el camino salió algo que originalmente no habíamos previsto. La organización de encuentros como este que estamos aquí ejecutando. ¿Y el 11, alguien lo tiene? Ajá. Organizaciones de materiales para informes. Obviamente, ya en el cierre comenzamos a organizar los materiales para pensar en el informe. ¿Y el 12? Presentación de resultados finales y seguimiento. Y obviamente, ya cerraríamos el trabajo presentando los resultados finales. Y luego de eso, haríamos algún seguimiento que en parte hoy definiríamos en lo que tiene que ver con ustedes. ¿Qué productos? ¿Qué productos? En esto de productos, yo lo que quiero anotar es algunos productos que me parece o que nos parece le sirven a ustedes como agricultores y le sirven a los centros. Y también a las instituciones involucradas. Vamos a ver qué hay. En relación a las comunidades, nos parece que, primero, con lo que tiene que ver con los contenidos, con los temas que se trabajaron en la investigación. Nos parece que hicimos alguna revisión teórica histórica de cómo se ha venido aplicando política al agro en el país, ¿verdad? Y eso ayuda, en el caso de ustedes, a entender la desprotección. Esos datos que dio el señor diputado, de pasar de un 9% a 0.4%. ¿Por qué se da esa desprotección? ¿Por qué el Estado es sordo a la palabra, a la petición, a la necesidad del sector del campo? Bueno, hicimos una revisión teórica para entender mejor eso. Que no tiene que ver con decisión, ah, es que ese es el gobierno tal, el gobierno cual. No, es los gobiernos. Entonces, ahí está ese dato. Y eso les puede servir a ustedes para fortalecer lo que ustedes tienen que hacer. El otro elemento, hay un enfoque que se llama de desarrollo territorial, que se ha venido aplicando en estos años. Y es interesante, porque ese enfoque, el mismo gobierno actual lo está aplicando. Entonces, ojalá que nosotros en los informes que entregamos, al final, podamos hacerle claro qué es ese enfoque y cómo podemos usar esas palabras que usan los que nos gobiernan y los que analizan el agro para apoyarnos más, para fortalecer más peticiones desde las comunidades, desde los asentamientos. De alguna manera, también hemos hecho un recuento histórico a partir de las fotos y a partir de las consultas, las entrevistas, a ustedes mismos. Entonces, ustedes con la investigación tendrían como una línea del tiempo, como un itinerario de las labores, de lo que ha venido haciendo ustedes. Eso también es como algo que ustedes van a tener debajo del brazo para mejor defenderse. Y, obviamente, ustedes nos dieron muchas opiniones. Nosotros agarramos las opiniones de ustedes y las acuerpamos, las fundamentamos, le damos mayor contenido. ¿Verdad? Gracias. En lo que tiene que ver a vínculos o relaciones. Bueno, nos parece que el vínculo con la universidad se refuerza. En algunos casos ya existía, en otros casos no existía, ahora ya existe. La UNED y el SIGDE, obviamente, y lo pongo acá porque puede ser que alguien pueda entenderlo de esa manera, como que la UNED y el SIGDE tienen una chequera, ¿verdad? Y tome, ahí está la plata, ¿no? La UNED y el SIGDE no aportan dinero, no tiene de dónde, no aporta recursos materiales ni financieros, ¿verdad? Pero sí aporta información, sí aporta espacio de reflexión y vínculo con otros actores. Y a mí me parece que eso se puede aprovechar. Este mecanismo de encuentro, de intercambio, de diálogo que ustedes han creado, a mí me parece que hay que reforzarlo, también eso es un aporte de la investigación. Siguiendo con las comunidades, les estoy hablando a ustedes como agricultores y agricultoras. Lo que es incidencia política, saber o hacerse oír. Bueno, me parece que el trabajo aquí ejecutado, lo dijo ya el compañero de Romacri, ayuda a empoderar, a dar poder al trabajo de ustedes. A tener una mejor comprensión de qué actores, quiénes se mueven en la escena nacional a favor o en contra del agro. Porque la investigación aporta al respecto. Hicimos una revisión de la crisis alimentaria, cómo la crisis alimentaria se ha venido gestando, desarrollando, cuáles son sus características, por lo menos desde el año 2008 hasta acá. Entonces, me parece que ese dato, o esos datos, de cómo se ha venido desarrollando la crisis alimentaria y las tendencias alimentarias a nivel nacional, es otro elemento que a ustedes les puede servir para, viendo la panorámica de cómo ha caminado la cosa a nivel nacional, cuál es la propuesta a nivel específico en mi comunidad que yo debiera plantear. Porque es datos para reforzar, posición, planteamiento. La valoración de los liderazgos, de manera que cada día seamos más facilitadores, menos impositivos, menos verticalistas, menos de que primero hay que ver qué dice don fulano. No, es la comunidad. Entonces, creo que algo de eso también el informe ayuda a entender. Saber diferenciar entre estas palabritas. Aquí tengo una palabra, ¿alguien me la puede leer? Actores. ¿Y aquí hay otra? Aquí todos somos actores. En estos momentos el único protagonista soy yo. ¿Cómo ser actores y ser protagonistas en nuestros pueblos, en nuestros barrios? O sea, ¿cómo ser parte de nuestros pueblos, de nuestras regiones? Pero ante todo ser protagonistas, tener clara esa diferencia. Eso también. Y por último, la recuperación de la historia comunal a través de las fotos y los relatos para posicionar mejor lo que queremos conseguir. Ahora le hablo a los centros universitarios. Aquí está Jocelyn, que es una estudiante del centro de Cartago. Está Fanny, está Lourdes, está Janet. A mí me parece que la experiencia esta de investigación ha ayudado a los centros universitarios en lo que es contenidos a conocer una experiencia concreta, una experiencia concreta de enfoque territorial. En este caso, amarradito, ligado a el trabajo con comunidades. Entonces, no es una cosa que la vamos a leer en un libro, sino que la hemos vivido, una experiencia de enfoque territorial. Otro elemento, la revisión de políticas de seguridad y soberanía alimentaria en las comunidades. Me parece que eso es un dato que ahora la gente que está en los centros universitarios lo maneja y puede, con eso, hacer un mejor trabajo con las comunidades. En lo que tiene que ver con vínculos o relaciones, los centros universitarios tienen ahorita una aplicación concreta de lo que es investigación participativa. En las condiciones de los centros. Los centros, en general, hacen un trabajo muy grande, permanente, académico, administrativo, de acción social. La investigación no es lo fuerte. Bueno, ahora la tienen ahí. Otro elemento. En la práctica, hemos hecho una propuesta investigativa que tiene luces y tiene sombras, en otras palabras. Esto que hemos realizado tiene cosas bonitas, tiene bondades, pero también nos hemos paseado. Hay cosas que no la hemos logrado. Hay cosas que no la hemos hecho. Entonces, por eso tiene luces y sombras. Bueno, tenemos una experiencia concreta. Y es interesante la incorporación de horas estudiante. Caso de Cartago, caso de Parrita, ¿verdad? Y, obviamente, esto de la relación con actores locales. Esa es una experiencia muy linda para los efectos de una universidad. ¿Cómo ligarse más directamente en comunidad? Lo hemos hecho. Tampoco es un relato leído. No, lo hemos vivido. Y tenemos nuevos datos, nuevos conocimientos. No se dice entonces acá de que los representantes de los centros universitarios desconocían la realidad de sus comunidades. Obviamente, no estamos diciendo eso. Si hay algo que yo les reconozco y valorizo de Fanny, de Yanet, de Lourdes, es esa vinculación y ese conocimiento que tienen de las comunidades donde trabajan. Pero ahora tenemos otros datos. ¿Verdad? Que el trabajo, la investigación aporta. Yo quiero terminar. He ido muy rápido. ¿Verdad? Que como dijeron que había café después de lo que yo sigo, después de la... ¿Ah? Y es allá. Y ahí digo, esa gente que me está oyendo. Están pensando en el bendito café. Y están diciendo, ¡ay, que se calle ese hombre, que se calle ese hombre! Para ver si acaso vamos a tomar café. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero yo quiero terminar... Yo quiero terminar mi presentación señalando algunas ideas de lo que me parece... Podría ser parte del seguimiento a esto. José, ¿estamos? Entonces, primero con respecto a las comunidades aquí representadas. Me parece que con toda la información que se va a recolectar y que estamos procesándola y que ustedes obviamente son los primeros que la van a tener después de que la analicemos bien dentro del CICTE, ¿Verdad? Ustedes podrían concretar puntos de interés que desean conocer o reflexionar más para hacer planteamientos a los centros universitarios en los que están, ¿verdad? O a las mismas instituciones, llámese INDER, que está aquí representada, MAC, IMAX, etc. ¿Verdad? Para negociaciones. Entonces, otro elemento. A mí me parece muy interesante que ustedes pudieran, a la luz de este trabajo, armar una especie de agenda de trabajo. Una agenda de trabajo con las organizaciones, no solamente ustedes, aquí está el Centro Agrícola de COT, bueno, Centro Agrícola de COT, y Asada de COT, y Asociación de COT, y etc. Pero, para esto, para defender y fortalecer la producción alimentaria. Entonces, yo creo que ustedes podrían, con la información que surja de acá, y otras informaciones que ustedes tienen, armar una agenda propia en el tema alimentario con las demás organizaciones en la comunidad. Y que la puedan avanzar. No es poner un papel, no, nada sirve eso. Es ponerla a caminar. Aquí hay una propuesta muy linda, que se la estoy robando a la gente de COT. La gente de COT, nos mandó un papelito por ahí, yo lo tengo bien guardado. Viviana me lo hizo llegar. De la reflexión de la gente de COT. Y COT propone un proyecto de abastecimiento de productos y de economía comunal. Para que, sea en COT, sea en San Mateo o en Parrita, ¿verdad? Resolver el problema de adónde llevar productos, etc. Yo creo que esta es una idea muy linda, que hay que trabajarla más. Seguimos. Me voy a los centros universitarios. Los centros universitarios generosamente... No como actividad complementaria. No como actividad complementaria. Yo creo que es importantísimo que los centros universitarios... ...por sí mismos caminen en conocer más a través de proyectos concretos. Yo creo que hay que animarse un poquito ahí. Explorar nuevas formas de vinculación con el SICDE. Luis Paulino es la persona que siempre está anuente a vincularse con centros y creo que vale la pena tomarle la palabra. Y por tanto, negociar con autoridades universitarias para poder dedicarle preparación, planeamiento y obviamente recursos a la labor investigativa. Ojalá organizar cada año una propuesta investigativa y ahí ver cómo participan los y las estudiantes. Y esto es una sugerencia, y por eso está subrayado así, también de los productores, otra vez de COT, que estos bandidos de COT son bien jodidos y jodidas. En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? La gente de COT sugiere que hayan más estudios en las comunidades para mejorar el ingreso a mercados. Y que se haga el estudio y que se le dé la información vía capacitaciones y talleres a los y las productoras. Y además sugieren realizar una feria del agricultor en alguna de las sedes de la UNED para promocionar los productos de las diferentes zonas. Estas son ideas de los compañeros. Por último, aprovechando que están instituciones acá representadas, yo me permito con toda la humildad sugerir la posibilidad de una jornada de trabajo con los productores, las instituciones, para identificar puntos prioritarios que surgen de la investigación y que requieren seguimiento. Si eso se hiciera, yo pienso que de manera conjunta productores e instituciones podrían hacer una agenda anual, una agenda anual con esa comunidad y que tenga un control de acuerdos. No para decir, estos son los puntos, esta es la lista de puntos y después uno llega a la casa y ¿cómo le fue en la reunión? Ah, mira que interesante, hicimos un montón de puntos de lo que vamos a trabajar. ¿Y qué? ¿Cuándo van a hacer eso? Ah, no, no, dijimos. ¿Y quién lo va a hacer? Ah, no, 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 no alcanzó el tiempo. Etcétera, eso no sirve para nada. No es hacer listas de puntos, es una agenda de puntos y un control de acuerdos cruzados. Los llevan los productores, los llevan las instituciones. Ahí vamos caminando. Bien, creo que por ahí llegamos, tenemos este cielo primoroso que nos regala Dios. Muchas gracias. Tenemos un videíto que el compañero nos tiene de los... Sí, don José. No, no, sí, sí. Échale. Va a estar de acuerdo conmigo. Yo creo que aquí no se termina esto que la UNED nos ha regalado. Estas tres reuniones. Yo creo que este es el comienzo para darle continuidad a lo que planteamos a través de COT. Con el centro de acopio de productos. Estamos acéfalos en eso. Si bien es cierto, tenemos la Feria del Agricultor, pero no todos tenemos campo. Entonces, el churuco le queda a la gente linda, bonita de la UNED, para que le demos seguimiento a esto y que no quede solo plasmado en el papel, sino llevarlo a la realidad, para los y las pequeñas agricultoras. Gracias. Tal vez hacer ver también que en realidad Jorge nos ha presentado algo así como una especie de adelanto de los resultados del trabajo. Esto que Jorge nos presentó todavía no son los resultados finales del trabajo, ni mucho menos. Entonces, todavía falta su poquillo. Y ahí le vamos a pedir un poquito de comprensión a ustedes, porque lo que falta depende mucho de Tania. Entonces, como nuestra querida Tania la tenemos con su pata mala en este momento, no le podemos pedir que saque el trabajo. Pero, yo creo que Jorge, tenemos que pensar en una posible convocatoria, bueno, posible no, segura, necesaria convocatoria posterior, cuando ya tengamos a Tania en plena forma, donde ya se les va a presentar los resultados, todos los resultados de la investigación. Recuerden que esta investigación incluyó encuestas y otras cosas, se aplicaron diferentes instrumentos para recolectar información. Tiene que haber mucha información aquí, que nosotros esperamos que sea muy útil para ustedes, y eso vamos a tener que compartírselos posteriormente. Y esperamos que todo eso que les podamos entregar, pues que sea una herramienta en manos de ustedes, un arma en manos de ustedes, para, como ha dicho Jorge, lo ha explicado muy bien, para sentarse con las instituciones, con las autoridades del gobierno, y desde ahí poder negociar, poder solicitar lo que se tiene que solicitar, y hacerlos, pues, apoyados en la información, en el apoyo, que de esa manera nosotros lo hayamos podido dar. Y bueno, y ese es un videito que usted lo va a presentar. Sí, bueno, el siguiente video que vamos a presentar es de la actividad realizada, que fue en noviembre del año pasado, en Romacri, la de Romacri, ¿cuándo fue? En noviembre, ¿verdad? Bueno, fue de la actividad del pasado noviembre. Bueno, dejemos que el video hable solo, si es que el sonido nos lo permite, porque lo vamos a hacer con el micrófono desde la computadora. Pero ahí lo pueden ver. Bueno, vamos a ver. Tres organizaciones, tres comunidades, una institución académica, la UNED, de la que somos parte, y las instituciones públicas tienen que ver con el agro. Yo quisiera nada más, para no alargar, ya los familiares explicó un poco más del trabajo que hacemos. El asunto de hoy de nosotros aquí es contar con los funcionarios, con los políticos, que sí conocen de la realidad del campesino. Esto no es juego ni es solo de Romacri. 20 años y es el trabajo. ¿Cómo es posible que un parcerero tenga que entrar con un carro que le presta a la calle para poder subir, dejarlo, entrar a pie y coger otro carro para recolectar su producción de mango? Es tiempo de que los profesionales públicos entiendan que comunidades, campesinas, agricultores, agricultores y agricultores pueden ser dispensos. Que cuando se plantean este tipo de problemas, este tipo de problemas deben recibir respuestas en el agua, respuestas demagógicas, que deben sacarse el rato para escuchar. Hacemos una alianza entre los centros agrícolas, que Cartago nos traiga para acá productos, en camiones, o en un futuro que haya un tren con vergüenza. De aquí le mandamos los mangos, las papayas, allá nos mandan las hortalizas, Barrita nos manda las sandías, los melones, para acá y para allá. Y compartimos, pero en grande, unos centros de acopio, donde podamos ponerle a la población y al comercio nuestros productos con un valor agregado, si es posible, y que la gente, el comercio y todos los civiles y todo el mundo lleguen a comprar nuestros productos. El señor alcalde dijo en cierta ocasión que tienen 14 millones para lo que es la cuesta. ¿Dónde está eso? ¿Cuánto se va a hacer eso? El apoyo que podemos intentar en términos de ayudar un poquito a comprender mejor las políticas públicas en este país. Para llevar la lechita de atienda vieja para echar y yo no he visto sus vacas, perdónenme usted, don Moisés, bajando el cerro, chompito, parece que andan dos o tres. Yo no he visto sus vacas, perdónenme usted, don Moisés, bajando el cerro, chompito, parece que andan dos o tres. La hierro, madre, chompito, si se siembra la yuca, si se siembra las ganas y todo. ¿Sabes cómo? Y lo mejor por ti, si no o no, si no compran la aguda, no podemos comer,acto siempre para comer. Si te compro la carne, yo voy herando la yuca, me 140, me abrí, te abrí, te abrí, te abrí, te abrí, me puse, Pero nadie puede sobrevivir sin comida en la mesa Ningún doctor por galleta que sea puede sobrevivir sin comida en su mesa Y curiosamente el agricultor, ese hombre sencillo de manos callosas Es el ser más mágico de todos los que existen Conoce las estrellas, conoce las lluvias Sabe qué hacer con la tierra para sembrar Yo como escultor y me ponen a sembrar frijoles Y tenga la plena seguridad que no voy a cosechar nada Porque es una sabiduría especial que la vida Y que Dios le dio solo a los agricultores Así que hay que luchar por el espacio que ustedes merecen Y la gente del gobierno que está aquí ya está bueno Vuelvan a ver para abajo Vuelvan a ver para abajo Dejen de estar importando comida de fuera Nuestros agricultores merecen un espacio importante Se fue olvidado Por factores técnicos de la computadora no se reprodujo muy fluidamente Pero la idea fue rescatar los compromisos del sector institucional Sobre todo ese apunte del señor del MAC Que habló de un compromiso con una posibilidad de conformar un centro de acopio De acopio para juntar los productos de las tres comunidades Además de rescatar un poco el intercambio de productos, etcétera Que es lo que se ha venido promoviendo en las distintas actividades Como lo que vamos a ir a hacer ahorita Entonces bueno Con esto cerramos por aquí Bueno, esperamos también en algún momento Pues subirlo a internet El video Y bueno, también esperemos Poder de alguna u otra forma También hacer una entrega A través de algún tipo de Ya material físico No sé, en un disco O a través de De llaves USB Para que en las distintas comunidades Tengan la recopilación de los tres encuentros Que supongo les puede servir de bastante insumo a las tres comunidades Agradecerle a don Jorge Por esto que nos presentó Que son años Llevamos como dos años, ¿verdad? De trabajo Y todavía como nos dijeron ellos Falta Esto fue un adelanto Y A los compañeros también Que hacen estas cosas tan lindas, ¿verdad? Donde todos podemos ver Y es parte de la historia Del camino que hemos venido haciendo Muy valioso Muy valioso Muy valioso porque Hay que documentar las cosas Que no queden en el aire Sino saber que estuvimos ahí Saber que dijimos Ahora me estaba acordando Ay, sí Aquel día se dijo esto y esto, ¿verdad? Y que no se lleven El viento se lleve tantas palabras Sino Acogerlo y de verdad Ponerlo en práctica Si no seguimos siendo De los que hablamos y hablamos Y no hacemos La dinámica Que sigue a continuación Es Bueno, son dos cosas Les explico Están invitados Al asentamiento Para que vayan a conocer Para que vayan y se tomen Ese cafecito Debajo de un palo Para que conozcan De dónde son Cómo viven Qué producen Cómo es la tierra, ¿verdad? De acá Muy diferente Muy diferente A lo que conocimos en Cot Muy diferente A las tierras de San Mateo También Aunque con más Parecido a San Mateo Pero Pero se van a dar cuenta También de Las dificultades Del agricultor De esta zona Aquí o es Este calorón, ¿verdad? Y resequedad O Temporal Lluvia, lluvia, lluvia Entonces Qué tiempo tienen ellos Realmente Productivo al año Y Qué difícil Ya van a ver, ¿verdad? Y es importante Que los acompañen Ahí al lugar Ahí donde Donde ellos Se debaten la vida ¿Verdad? Ahí donde Sudan, trabajan Donde han tenido Que llorar También Entonces Es También conocer A las personas ¿Verdad? No solo el físico Que tenemos aquí Sino La tierra La tierra De donde vienen Agradecerles un montón Y con todo el corazón Y me salió un verso La presencia La presencia La presencia El esfuerzo Cuando tenemos dificultades, problemas, sabemos que ahí tenemos amigos, vamos a ir a pasear allá, ahí hay amigos. Y yo creo que a veces uno hace más con tener amigos que con tener otras cosas. Buenos amigos, entonces eso vale más que el oro, ¿verdad? Más que el dinero y más que muchas otras cosas. Los compañeros de Romacri quieren concluir este momento con la Romacriña. Ah bueno, entonces, arrempújeles, sí. Más que el dinero y más que muchas otras cosas. A ver, pero canta. Cartagos y pulpo y también cachimbal. Quiero presentarles al inspirador de la canción. Para nosotros esta canción es una fuerza que nos da una... Cada vez que la escuchamos, recordamos 14 años atrás cuando llegamos, que aquello era un tacotal y que trabajamos con... Si ustedes ponen atención a la letra, nos recuerda cuando llegaba yo a la casa de la mamá de Toten, que en paz descanse y desde el cielo debe de estarnos preparando café también. Cuando nos daba café, era la señora que nos daba café. Nos fumábamos un cigarro en una piedra y seguíamos trabajando. Toten es el hijo de ella, Toten ama lo que es Romacri, igual que Cuco, igual que Alba, igual que Jota, igual que la mamá de Jota. Nosotros amamos Romacri, nosotros nos rompemos el alma por ver Romacri bien bonito. Si van y la próxima vez que vayan, van a encontrar todo pavimentado. Ya no son aquellas cuestas llenas de piedra, está pavimentado. Los campesinos pueden tomar agua de cualquier tubo y es agua potable al 100%. Es una lucha que no tiene fin si queremos vivir bien. Unidos los campesinos podemos sacar provecho de todo esto. Pues Toten es el inspirador de esa música, de ese hino. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos. Yo quisiera, antes de seguir escuchando la cancioncita esa, esta cancioncita está inspirada, les voy a antes mencionar para que se vuelven una idea, porque oír la canción así y saber la historia, y saber el motivo, pues no tiene sentido. Yo soy un profesor, ya me retiré, me pensioné en San José. Soy de esta zona de aquí, del campo, que sigue el campo. Y me inspiré en la canción, la célula madre de esta canción es mi familia, mis compañeros, gente que hizo Romacri, que fundó Romacri, que ya inclusive hay como cuatro muertos, Fabio. Cuatro muertos de los que empezaron esa historia. Yo ahí menciono lo que es Romacri, lo que es Fabio, lo que es mis hermanos, mi mamá. Varios, varios, varios fundadores de Romacri, que ahora ya son viejos y de Fabio, van nuevas generaciones, hijos míos, nietos de Fabio y todo eso. Y la canción tiene un sentido como cumbia, la hice inspirada en ese pueblo que está luchando, que ahora tenemos agua, tenemos luz, tenemos un camino ahí que ya podemos entrar. Cuando entramos ahí, no se podía ni entrar porque eran caminos agrestes, caminos llenos de espinas, eran cuchillos y así estábamos mis hermanos y yo con cuchillos, porque nosotros no somos capesinos. Nosotros somos de un pueblo que nos quedaron estudiando. Entonces los cuchillos que me acuerdo que llevamos eran chiquitillos, como este tamaño. Y entonces gente que nos ayudó mucho a nosotros a embararnos de tierra y meternos entre las culebras y todo, ya nos enseñaban, miren, con esos cuchillos no pueden chapear ustedes, porque un cuchillo de este tamaño, le tengo que ver la bachita, hace una culebra, lo muerde. Entonces teníamos que usar cuchillos ya más grandes. Nos enseñaron un montón de cosas que ahora valoramos. Yo me siento muy contento de vivir en Romacri, de tener esta canción. Si me ven temblando es porque padecí del corazón, del colo, me dio un infarto, tres infartos, me dio un mal de Parkinson. Entonces estoy en recuperación. Entonces vivo en Romacri ahí tranquilo, esperando nada más el último día. Gracias. Oigamos la canción y le ponen atención a la letra. ¡Gracias! 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 Mujeres también valerosas, doña Aglaes, Alvarrós y la Atenia, que pusieron su grano al proyecto, trabajando el calor de los hombres. En Romatriz y Sierra querida, trabajamos con gran voluntad, descendencias que luego vendrán, y esas notas también cantarán. Que viva Romatriz, don Juan Valenciano, el día de los cucos, el pelle y el gordo. Que viva Romatriz, don Juan Manuel Lobo, la abuela los cucos, que viva el mangal. Oscar, te me lidera, Oscar. Fernández, me metí la ropa, Fernández, me metí la ropa. Suavecísico en color Suavecísico en color Bravo, bravo Eso es muy bonito Una canción que los identifique Un tipo himno que los identifique Con los deseos de sus corazones Sus objetivos como comunidad Don Gerardo, agradecerle por la visita De verdad, muy valioso Su acompañamiento en este encuentro Don Gerber, compañeros de la UNED Y cada uno de los agricultores Que han venido Ahora sí, cuando bajan No se empujen Uno por uno, las escaleras Mucho cuidado Para que vayan a los carros Que los dirigen al asentamiento Me dejan café Yo me voy a quedar aquí acomodando Para entregar esto Para entregar esto lo mejor posible Y gracias a todos De verdad Que Dios los acompañe Que tengan un feliz viaje A la orden Que no sea la última vez Que los vemos por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!